Otra vez se fue La confianza en mí Con la onda del universo Contacto perdí con mi instinto Ya no sé quién soy Ni siquiera ser La cagué por fuma porro Y empecé a vivir mil muertes No estamos haciendo lo que queremos Solo volamos con el viento La majestad y lo más De tu alcance A centímetros de lo posible De algo hay que morir O querías vivir Dijo ese extraño Conocido La cagué por fuma porro Y empecé a vivir mil muertes No estamos haciendo lo que queremos Solo volamos con el viento De viejo estaba en lo cierto La loca nos arruinó No estamos haciendo lo que queremos Solo volamos con el viento Necesito una señal Necesito una señal Necesito una señal Necesito una señal La caguemos como a corro y empecé a vivir mis muertes No estamos haciendo lo que queremos, solo volamos con el viento Llegaste tarde, lo siento, el diablo me lo advirtió No estamos haciendo lo que queremos, solo volamos con el viento